¿Qué tal chicos? Bienvenidos acá nuevamente Hoy como veis en el título Volvemos a traer a Teo González después de mucho tiempo Y este vídeo si que aparece más moderno Más nuevo porque se le ve Se le ve más mayor a Teo Reajemos una vez de este estilo O sea, de Teo González con Mike Salazar Pero este es diferente, es en zona De madre de Mike Salazar, pero este es Creo que reajemos en tu canal, o en el mío, no me acuerdo No sé en cuál, porque hacemos Tendentes vídeos que ya no nos acordamos Pero la cosa es que Bueno, zona de madre de Mike Salazar, de Teo González Se llama Echando Pasión, de Teo González Entonces chicos, antes de empezar con el Con la reacción, siempre Os recuerdo que vayáis, si queréis, lógicamente Pero sería una gran ayuda que os pasaseis Por el canal de Cris, os suscribáis Y también nos ayudéis en la página De Facebook chicos, estamos ya cerca de los 600, a ver si llegamos a los primeros mil Nos haría bastante ilusión Y bueno, si Cris no tiene nada que decir No, que yo he echado menos a Teo Tengo un pelo tuyo aquí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O no es tuyo? No es mío, son un chico Para ser mío, ¿no? ¿Y tú cómo lo tienes? ¿Corto? ¿O mío? No va a ser mío Bueno, comenzamos Let's go Dos no uno Sería dos ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, de veras Cuando me dijeron Teo En Santiago Quieren que regreses Dije yo a trabajar Dicen, no, lo que te robaste del hotel La vez pasó Ya la trajeron a Saba y dos toallas Permítame un tantito Ustedes, ¿por qué no vinieron? Oye, qué padre tener al doctor César Lozano Maestro Mi admiración De veras, para ti De veras, por todo lo que nos regalan Lo que nos hace aprender Ahorita que tocaron el tema Dije, ya me dan ganas Mejor que él cuente los chistes Y yo decir frases matonas Es más Oye, ya me ganó el show No, qué padre No, de repente hablar del amor y la amistad Dicen que el amor Es puro y sincero Bueno, que cuando el amor es puro y sincero ¿Qué importa el sexo? Que es bueno compartirlo Y en todas las edades Y en todos los estratos sociales Puedes platicar Fíjate un chavo que estaba enamorado De una trapecista del circo Trapecista Pero se enamoró completamente Iba al circo Y compraba Compraba el banco de adelante De cuatro lugares Para él solo Para que nadie sentara con él Y admirando a la muchacha Y le llevaba flores Bueno, llenaba las butacas de flores Y luego iba y se las entregaba Se las mandaba a entregar y todo Y un día ya no aguantó Y le declaró su amor Señorita Disculpe mi atrevimiento Pero estoy enamorado de usted ¿No lo ha notado? Yo quisiera que me dieran La oportunidad de tratarla De ver si fuera posible Pues que saliera conmigo Y hacer algo más Le dijo la muchacha Hijo, le agradezco sus detalles Pero Tengo novio Vaya papá Dijo, oiga ¿Y su novio es el oso? Dijo, no, es el payaso ¿Los han entendido? Sí Que es el payaso ¿Pero qué le dijo antes? ¿Eh? ¿Qué le dijo antes? No me acuerdo ya Pero sí, sí, lo entendí ¿Tú no vienes el oso? Sí Dijo, no, es un payaso No Es que como está en un circo Que si era el oso Ah Joder, Cristina Dijo, es el oso El oso ¿Y su novio es el oso? Dijo, no, es el payaso Es el payaso Imagínate enamorado Dos inditos mexicanos Le dice el indito a la indita Por su nombre autóctono Oye, esmeralda Yadira Berenice Y Rigoberta Menchú ¿Qué? ¿Cómo es eso? Así no se llamaba Ya saben cuál es el segundo apellido De la Rigoberta Menchú A ver Parías No Pues así se apellida ¿Qué culpa tengo yo? Y él le dijo Oye, esmeralda Yadira Berenice Y Rigoberta Menchú Parías Vamos a hacer el amor Y volteó y le dijo ¿Qué? ¿Está usted loco? Si el amor ya está hecho ¿Usted lo que quiere es pisar? Está bien, pues Andili Anímese Anímese Y Y luego ¿Dónde? Sequeó en el suelo Dijo Y luego En el suelo ¿Está usted loco? ¿Está usted loco? ¿Está usted loco? Limpiándolo Andili Anímese Arengashirumaka Maka Texiu Droma Mi casa Droma Mi tu Y tique Maneke Ychichirihui ¿Cómo? Y el indito le decía No ¿Está usted loco? ¿Está usted loco? Y seguía ahí ¿Está usted loco? Andili Anímese Y dijo No ¿Está usted loco? Dijo ¿Qué está haciendo? Dijo Es que luego Lastiman las piedritas Estaba preparando el terreno Para pasársela bien Y divertirse en cualquier lado Ahora imagínense Por ejemplo Dos viejitos Ya vivían en la ciudad Y regresaron al pueblo A recordar viejos tiempos ¿No? Ay vieja ¿Te acuerdas cuando estábamos aquí en el pueblo? ¿Cómo? No me voy a acordar Las vueltas ahí al centro ¿Verdad? Que los enamorados nos regalábamos flores, rosas Dijo Sí ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a la milpa? Ay cállate ¿Qué tiene? Acuérdense Que entra la milpa 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 Sí Pero cállate Me da vergüenza Que te vayan a oír Y siempre hay un chismoso Ahí estaba escuchando la plática Un tipo ahí Dijo Oye vieja ¿Pero qué era lo más bonito De aquellos entonces? Dijo Cuando íbamos a la cerca ¿Te acuerdas en la cerca? ¿Qué acercadas nos dábamos? Por eso le pusieron al pueblo el cercao La señora se ríe por algo El cercao Haciendo un paréntesis Dice Oye primo ¿Qué pasó cuñado? Dijo Oye ¿Por qué los acercados Todos los que hablan Lo terminan en au? Dijo Ah chingado No me había fijado Fijao ¿Te acuerdas? Cuando íbamos a la cerca Que acercadas nos dábamos Ay cállate No digan Vieja Y si vamos a la cerca Para recordar viejos tiempos ¿Estás loco? ¿No está usted loco? Ándele Total que la convenció ya Iván Y el cuate que estaba escuchando Dijo ¿A poco si se van a aventar? No, no, no Eso hay que verlo Y el vato mira Parecía migrante Cruzando Para Estados Unidos Se escondía No Y luego para el otro lado Hombre Llegan el par de viejitos Y no se dan una recargada No, no, no Aquello para Mira ¿Qué? De repente el viejito Un salto Como dos maromas Al frente cayó Se volvieron a trenzar Y La viejita Otro salto Como tres mortales Hacia el frente Cayó Y se volvieron a trenzar Y de repente los dos al suelo Y el que lo estaba viendo Se acercó Dijo Perdónenme Los quiero ofrecer una disculpa Porque los vine a espiar Pero en segundo lugar Los quiero felicitar Que va a ser Que potencia Que injundia Que manera de De entregarse al amor Si esto es así De viejitos De jóvenes Ha de haber sido increíble Dijo Cállense la boca De jóvenes La cerca No estaba electrificada Con razón No me lo imaginaba Con razón No me lo imaginaba Yo tampoco Por razón Hablando viejitos Hay que ver con el amor Y todo esto Ahorita me acordé Imagínate en la guerra Que llegan unos alemanes A un pueblo francés Allá en la campiña Francés Abandonado por cierto Por la guerra Y solamente quedaba Una viejecita Y un joven Su nieto Cuidándola a ella La viejita como de 90 Y el joven Como de 60 y tantos Llegaron aquellos Con su llave Se van a acordar Del programa aquel De combate Y tra-ta-ta-tan Ta-tan-ta-tan Ta-tan-ta-tan Y ahí iban A la vida Llegaron Le dijeron Tenemos hambre Y queremos comida Dijo Perdóneme Pero en el pueblo No hay comida Solo tengo Medio virote Salado Medio pan francés Medio bolillo Para que me entiendan Bolillo Pero es para mi abuela Que tiene 90 años Lo sentimos La guerra Es la guerra Matarrile 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 No se lo tragaron Dijo Ya comimos Ahora queremos vino Dijo Lo siento Caballeros Pero no tenemos vino En el pueblo Yo tengo medio vaso De vino tinto Pero es para mi abuela Que tiene 90 años Lo sentimos La guerra Es la guerra Matarrile Matarrile Se lo chuparon Dijo Bueno ya comimos Y ya bebimos Ahora queremos Mujeres Para divertirnos Caballeros Lo siento mucho Pero en el pueblo No hay mujeres Solo está mi abuela De 90 años Lo sentimos De la guerra Matarrile Iremos a otro pueblo A buscarlas Ahí si no La viejita No 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 La guerra Es la guerra Es la guerra El aplauso fuerte Para Teo González La señora La guerra Es la guerra No sabe nada La señora Que bueno Verla Chimpón ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó más De los hiciste Teo? El del electrocuchuco A mí el de los Yo decía Porque yo estaba pensando Y yo O sea Dos personas mayores Yo pensé que le habían puesto Una viagra Como un día fiesta Claro Como tiene tanta potencia Para darle ahí ¿No? Claro Era por eso que estaban Electrificados los pobres Antes no se murieron Lo peor que todo Que se electrificaban Y luego volvían Claro Solo revivían Para arriba Madre mía Bueno chicos Teo González Como os he dicho Al principio Es una de madre De Mike Salazar La verdad es que Nosotros pensamos Que lo habíamos hecho Este pero no Menos mal Que lo reaccionamos Porque si no hubiese sido Un video más Ahí perdido Y nunca hubiese Encontrado más Pero bueno chicos Si queréis más Teo González Dejadlo como digo En los comentarios Dejadme otros comediantes Otros videos Buenos de Teo González También para hacer Y nada Nosotros nos vemos En otra acción chicos Espero que os haya gustado Como digo Dejadle like Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Que el próximo video Chao chicos Bye Chau Chau